Después se pone, va cambiando la carita. Está durmiendo, está regalona. Sí, está la hora. Es que la madre está muy la hora. Es que también se cansan, yo creo, las guaguas. Por todo esto que les pasa, o sea, nacer. Sí, parto, sí, una gota, ¿no? Claro. Usted se sirve a Zulich. Zulich. Seguir mayo, nació a las 13.52. Tiene un balzalete en la mano y en el pie, y eso no se retira hasta llegar a la casa. Hola, Sofía. Ahora hay que envolver la oñita para... Está mirando, ¿eh? Sí, cuando esté activa hay que tapársela. Pero ahora cuando toma pecho. Hola. Cuando toma pecho tiene que tocar a la mamá. Hola, bella lona. Es usted todo. Hola. Luego, mira la temperatura, ¿ahora cómo está, ya? Ay, un llantito. Voy a revisar el cordón. ¿Te van a un lugar, Sofía? Hola.